Sí. Daniel Alberti está realizando junto a Sionart la obra La Guerrera. La Guerrera. Y sos músico, productor teatral. Bueno, antes que nada te agradezco por el espacio. Por favor. Sí, soy músico, soy productor teatral junto a mi mujer, Daniel Alberti, que llevamos adelante Sionart, que ya la tenemos fundada en el 2018. Guau, qué lindo. Bueno, y se viene La Guerrera. La Guerrera, sí. ¿Qué es este espectáculo nuevo? ¿Dónde va a estar? La Guerrera, ya comenzó La Guerrera, ya vamos por la última función acá. Ahí comenzamos La Gira. ¡Epa! ¿Hay gira de La Guerrera? Hay gira de La Guerrera. Eso. Hay gira. Así que es una obra de superación y de valores. Es algo que se perdió, que ya se está perdiendo. Claro. Que a través de la música y la narrativa va llevando hacia el camino de los sueños. Ajá, sí. Cada personaje tiene su problemática y lo desarrolla a través de los valores que se le va inculcando a través de la obra, ¿no? Cómo va corriendo la obra. Sí. Sí, sí, sí. Todo fue creado por Daniel Alberti. Sí. La música fue, bueno, hecha por mí. Ah, mirá. Y esta obra la estrenamos en el 2019. Ah, hace un montón. En el 2019, en plena pandemia la hicimos. Wow. En el teatro multiescena. Sí. Bueno, las cosas no fueron como pasaron porque, bueno, pandemia. Miedo. Miedo. No te dejaban abrir la sala, además. No, además yo tenía actores mayores y no los dejaba presencial y entonces tuvimos que poner a hacer cine y teatro, que es complicado, ¿viste? No es fácil, no es como tener un teatro en vivo con todos los actores, totalmente cambia todo. Entonces, bueno, igual lo decidimos hacer, nos animamos, hicimos después Celos de Remate, que es una comedia. Ah, de ahí sí ya hablé con Daniela, en Celos de Remate. Sí, Celos de Remate y ahora quisimos hacer La Guerrera porque es una historia que nadie, no lo vi hacer nunca nadie. Es más por los valores, por lo que se transmite y para romper las barreras no puedo. Claro. Porque vos viste que a veces siempre te ponen una piedra en el camino o te cuesta seguir adelante y eso es lo que nosotros queremos mostrar, de que a pesar de todo se puede seguir adelante. Acá tengo, mirá, La Guerrera, con Marcos, Víctor, Pablo. Mirá, ahí estamos viendo fotos justamente para los que nos siguen en Ecomedios.com y a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook Live. También estamos viendo imágenes de actores, actrices, pequeñas también. Pequeñas, sí. Mi hija, mi hija Dulce. Ah, está Dulce ahí. Mi hija Dulce de 7 años, que es el estreno que para mí es un orgullo que esté con su mamá estrenando. Qué grande. Pará, Marcos Víctor Pablo. Marcos Víctor Pablo. Daniel Alberti, la nombramos. Ana Rosa Celaro. Sí. Nina Santo. María Florencia Acuña. Sí. Pascodino. Y Florencia Rispoli. Sí. Son los que tengo acá, ¿no? Sí, sí, sí. Son ellos los actores principales. Bien. Y después los... Música, ahí está, Mauro Barquín. Acá está, lo tengo anotado. Este, fue un lindo comienzo para lo que fue Sion y como queremos seguir creciendo, ¿no? Claro. Como, yo digo mini-pi, me le digo. Sí, ¿no? Mini-pi, me le digo. Pero es como para seguir adelante y para darle oportunidad también a la gente que se lo merezca de verdad, ¿no? Es muy importante dar oportunidades. La verdad que yo como músico y productor en este país... Sí. Ah, eso era una buena pregunta también, ¿no? Sí, es complicado. ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la llevas? Mirá, nosotros dos somos trabajadores privados. Ya yo trabajo, me le doy a las cuatro de la mañana para ir a trabajar. Dani también. Cuando se va a dormir tu hija, te levantas vos. Me levanto yo. O sea, tenemos totalmente los horarios cambiados por ahí. Aclaramos, tiene cinco meses, cuatro meses la machinita. Sí, mi hijita Sara tiene cinco meses. Cinco. Ahora está enfermita, que por eso no pudo venir Daniela. Te mandamos un abrazo enorme a los tres. Le mando un beso grande, las amo a las tres, mis princesas. Pero, ¿vos sabés lo que es lindo de esto? Es compartir el día a día. Porque yo no conocía nada de este mundo cuando la conocía a ella. O sea, yo conocía el mundo de la música. Claro. ¿Viste? Yo soy santacruceño. Sí. Me hacía entruncado. Guau. En pico truncado. En pico truncado. Y comencé a hacer giras con bandas regionales de ahí. Llegué a Caleta Olivia, a Las Eras. Sí, sí, sí. Y cuando yo conocí a Daniela, Daniela me empezó a enseñar este mundo. Que es un mundo maravilloso. Claro. Hermoso. Es un mundo hermoso y que la verdad que yo le doy gracias a ella porque ella fue el que me dio el empujón para hacer música de obra. Porque es complicado hacer música de obra. No es fácil. ¿Y vos qué instrumento tocás y qué le pones del ser músico, del ser padre, del ser artista y del ser productor? Mirá qué pregunta extensa te mandé. Mirá, yo primero del ser músico lo que le agrego es mi experiencia musical. Yo soy autodidacta. Crecí con mucha banda de los noventas. Como héroes, como Soestéreo, Rata Blanca. Entonces como que yo tengo... O sea, el virus también capaz. Virus. Charlie. Charlie, Fito. Espineta. Crecí con mucho con esa música. Porque mis papás escuchaban, mi hermano escuchaba. Entonces yo me encerraba. Y los primeros agarré unos libros de guitarra, que antes venían en librito. Entonces yo me encerraba a practicar con mi guitarra. Y sacabas todo de oído. Y me sacaba todo de oído. Y así comencé. Le agrego a la obra, lo que yo le agrego es la personificación de lo que tiene que hacer el actor en escena. Que eso me ayuda mucho a Daniela. Claro. Ella me dice cómo va la escena, cómo termina, cómo es lo que tiene que hacer, cómo es la intención sobre todo. Porque cada nota tiene su intención. Entonces yo le trato de dar esa intención, pero que emocione. Le trato de dar ese toque diferente a lo que tienen muchas obras. Yo no busco perfección. Yo busco emoción. O sea que crean todo. Crean el texto. Crean la música. Creamos todo. Escenografía, supongo que también. Bueno, la escenografía es sustentable. Ah, mirá. Es sustentable. La hace Lola Creaciones, mi madre. Que le mando un beso grande. ¿Cómo se llama? Lola Creaciones, se llama la empresa. Lola Creaciones. Lola Creaciones. Y lo hacemos todo con cartones que tiran en la calle. Es verdad que era una pyme, una mini pyme. Somos una mini pyme. Claro, sí, sí. Y hacemos que armamos todo. Y yo le ayudo a mi madre a veces, le ayudo a Dani. Entre todos armamos y hacemos que esto sea una familia, ¿no? Porque Sion para mí es una familia. Tanto lo que los componemos, las cabezas, como la gente que tenemos alrededor, tratamos de cubrirla y que se sientan cómodos con nosotros. ¿Cómo empezás cuando tenés el inicio de la obra y cómo terminás una obra? Mirá, te puedo decir cómo termino. Dale. He hecho un desastre. Termino sin vida. Pobre Dani. A veces me va. Sin vida. Me estoy por el final. Sí. Terminé muerto. Sí. Empiezo con todas las pilas, porque hay que levantar la escenografía, hay que hacer las cosas, hay que poner el micrófono. Yo voy, vamos, vamos, vamos. Viste, no tengo problema. Con todo. Con todo. Agradezco también a la gente que me ayuda. Claro. Es mucha gente la que me ayuda y yo le agradezco un montón. Pero cuando termina la función, si las piernas... Destrozado. Sí, se me dan y... Cuando yo, mirá, te voy a contar, cuando yo escuché mi música por primera vez, me largá a llorar. Porque era tuyo. Porque era mío. Un hijo es casi. Claro. No la letra. La letra es de Dani, pero la música. Y decía, loco, yo hice esto. Mirá. No puedo creerlo. Y te largaste nomás. Y me largá a llorar de arriba y cuando la vi a mi hija. Siete años, viste. Y ya eso fue muy fuerte para mí. Y nada, como yo le dije una vez a Dani Sion, nosotros a Sion le estamos haciendo los cimientos para que mis hijas construyan un imperio. Entonces esa es la idea, que ellas construyan un imperio y que Sion llegue lo más alto que pueda llegar. Nosotros no sé si vamos a poder verlo con la economía como está, pero yo creo que mis hijas sí. De a poco. De a poco. Todo se comienza de a poco, pero la verdad... Cada uno tiene que poner su granito de arena. Olvídate. Y acá estamos colaborando con ese granito de arena. Olvídate. Y yo te agradezco mucho. ¿Dónde es que tenemos que ver esta obra? Anotarnos. Y si tenés parte de la gira. Ah, sí. Bueno, la obra está en Rodríguez Peña 344, Teatro El Vitral. El Vitral. Ahora se viene la última función, que es la cuarta. Y hacemos una promoción. Los nenes de ocho años entran gratis, menores de ocho años entran todos gratis. Y hay un dos por uno en el teatro o en la alternativa teatral. Ahí pueden conseguir la entrada. Y las giras, estamos buscando escuelas. Así que la escuela que quieren, la obra, mandan un mail a sionproducciones4 arroba gmail.com. Sionproducciones4 arroba gmail.com. Y le mandamos toda la información para que cubramos establecimientos educativos. Mirá, qué buena idea. Y charla después, ¿no? Obra y charla. Obra y charla, obviamente. Y para que todos se lleven un lindo mensaje, un lindo recuerdo de que las cosas se pueden hacer. Claro que sí. Y que no hay trabas en el camino. Siempre uno con fe y con confianza se llega. Y gracias por llevar este mensaje de unión, este mensaje de pensamiento, este mensaje de familia, además de esfuerzo, de compromiso. Sí, sí, sí. De que se puede. De que se puede. La verdad que yo di gracias a Dios por la familia que tengo y también por la compañera que me tocó. Qué grande. Por la compañera. Bueno, es mutuo entonces. Es mutuo porque me ayudó un montón y yo a eso lo agradezco un montón de corazón. Este, el camino no es fácil, pero todo se puede. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y te agradezco también, además, se vino hasta acá con la nena enferma, con la familia y todo. Este, lo vimos, no te vimos en ninguna foto. Claro, porque usted está en la música. Es claro, yo estoy arriba. Ah, ya está dirigiendo todo. No, 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 estoy arriba porque tengo que tocar sonidista. Se va acá, va acá. Esto se toca, yo qué grande. Tengo que hacer todo. Bueno, y muchas gracias. No, por favor. Por el compromiso. Te agradezco a vos. Y bueno, cuando tengan más fechas de colegios y todo eso. www.sionproducciones4.gmail.com Y alguna página web, algún Instagram. No, en Instagram por Sion Produce. Sion Produce con Z. Sion Produce con Z. Bien. El Instagram de mi mujer, danu.alberti. Ok. Y el mío, Mau Barquín. Ah, Mau Barquín. Ustedes me parece que no lo sigo. Ahora tengo que pensar así. Muy bien, gracias. No, por favor. Un abrazo grande, gracias. Muchas gracias. Tanda, ¿le parece? Qué grande. La vuelta de la tanda. Muchísimas más notas. ¿Está, vino el licenciado Carlos Cacese? ¿Trajo música? ¿Puede ser que trajo música de Taylor Swift? ¿Que se viene a la Argentina con dos shows? No, me dijo, me dijo, me dijo. Bueno, vamos a estar con el licenciado Carlos Cacese acá también en el estudio. ¡Vamos! ¡Vamos!